La semifinal que se la llevó a la gente de Nocturne venciendo a Antarctic Donuts Pasan a ser las primeras finalistas y vamos ya directamente a la segunda Con Malvinas y Savage Vamos a ver si tenemos el bracket por ahí Para ver como ya Nocturne en la final Ahora solamente nos falta ver a la gente de Malvinas y de Savage Que podríamos repasar sus rosters Dale, perfecto Tenemos a la gente de Malvinas con Imane Z de DZK Voyager y al señor Preve Perfecto, y por el lado de la gente de Savage está Rebels, Skill, Dauer, Pretzel y Natsu Excelente Excelente, lindos equipos Dos lindos equipos que van a estar seguramente dándole lo mejor para poder llegar a la final Junto con la gente de Nocturne en el presencial del 28 de octubre Y estamos listos para pasar la partida Sí, para ver el veto de mapas Ah, perdóname, me había olvidado de semejante detalle, exactamente A ver, a ver, a ver, ¿qué va a sacar Malvinas? Oregón Directamente nos quedamos sin Oregón para esta fase final Vamos a ver Savage, ¿qué es lo que banea? ¿Visham? Sí, nos va el mapa No lo vimos casi No lo quiere jugar nadie Para el lado de Malvinas Entonces, con el primer operador vetado en ataque Vamos a ver qué es lo que deciden elegir En este caso, se toma su tiempo para pensar, ¿no? Sí, 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 se ve que tal vez no lo tenían tan preparado Tal vez era la gym, inclusive Sí, puede ser Te quedan 5 segundos para elegir a la gente de Malvinas Que va a vetar Vamos a ver En este caso, nos vamos a quedar sin una Ivana Interesante También Para eso, Hatch Sí Pero, bueno, tenemos también para romper, digamos lo que es romper Estructuras reforzadas Tenemos Therma y tenemos Maverick Seguramente van a empezar a utilizar ese tipo de operadores en ataque Y ahora viene el primer defensor Exactamente El primer veto de un defensor por el lado del agente de Malvinas Que va a eliminar directamente al maestro Interesante Directamente eliminado el maestro de esta partida, de este mapa banco Que vamos a estar jugando el primer mapa de esta segunda semifinal Y el van del agente de Savage es el de Clash Clash Wow No vamos a tener al nuevo agente Exactamente Nos vamos a quedar entonces con la agente de Malvinas En este caso en ataque Y la agente de Savage que va a estar defendiendo Repasamos los operadores, ¿qué te parece? Dale, vamos a verlo Tenemos a Prede con Doca Heavy Y Mine va a llevar Sofía De Z a Kayakal Z al Thermite Y la bestia anda medio indeciso Tenemos a Rebels con Jager Skill con Valkyria Daubert con Lesion FJ con Mira Ella va a ser el señor Pretzel Y la bestia al fin y al cabo se lleva Shakai Bien, vamos entonces a ver si hay algún cambio en la composición Parece que sí Por el lado de el agente de Savage Vamos a ver en este caso si también hace lo correspondiente el agente de Malvinas Quedan los últimos 3 segundos para tomar la decisión Vamos a ver qué es lo que sucede Efectivamente hay un cambio También en el equipo de Malvinas Y ya empezamos a vivir esta segunda semifinal Cancer X Te digo que esa caballera va a tener muchos problemas con Lion y con Shakai Bastante complicado Vamos entonces viendo cómo en este caso avanza I-Mine con su drone Tratando de detectar la humanidad de algunos de los jugadores en defensa del equipo de Savage De Z a Kayakal Haciendo lo mismo Prede también colocando su drone ¿Ya tendrán todos los drones preparados? Y parece, ¿no? Fíjate que ya está el de la bestia colocado El de Prede también está detectando un jugador de Savage Reforzando esa estrofilla que da directamente al piso inferior Bien, bastante tranquila, digamos, el avance de drones Más que nada para posicionarlos No tanto para detectar enemigos Empieza la acción Lo tenemos a Rebels con su Jagger ¿Quién lo saca de ahí a Rebels, no? Sí, ¿no? Colocando todas sus trampas para capturar granadas Tenemos 2 minutos 43 De esta primera ronda Vamos a ver qué es lo que sucede Selection quedó medio corto, me parece Sí Estamos viendo un poco un mapeo general De lo que es la posición de cada uno de los jugadores En esta primera ronda de banco Desde Z a Kayak empieza a avanzar I-Mine haciendo un poco de rappel Siendo el portador del Zedax Con su Sofía ¿Quién será el valiente que va a ir a buscar esa cabera, no? Alguien la va a tener que eliminar Porque recordemos que si la cabera puede utilizar su habilidad Puede dejar al descubierto la posición de todos los atacantes Pero seguramente algún jugador de Malvinas va a salir a buscarla Creo que lo que están buscando es Más que nada hacerles tener miedo Porque esa Valkiria está muy cerca del Zedax Sí Está bien colocada En este caso vamos a ver Lo tenemos a la bestia haciendo un poco de mira Utilizando su habilidad con el Shackle Vamos a ver si va a ingresar por esa escotilla Decide ingresar por la otra Está bastante unido el equipo de Malvinas Sí También se están tomando su tiempo, ¿no? Esto lo hemos visto varias veces Va a empezar el bricheo por parte de Z Empieza un poco el intercambio de disparos Rompen la escotilla directamente que da a la zona inferior Y ahora es cuando al señor Rebol se le van a complicar las cosas Con ese hatch abierto Exactamente, le van a empezar a llover granada seguramente Desde ahí vamos a ver si las va a poder capturar con su habilidad La tenemos a la caveira bastante predispuesta A ver si puede encontrar algún jugador en ataque y eliminarlo Seguramente va a haber el primer encuentro Está bastante cerca de la humanidad de un jugador de Malvinas Vamos a ver qué es lo que sucede Nos van a quedar 55 segundos Tenemos todavía los 10 jugadores en partida Lo tenemos a Zedax Está acá que empezó a detectar a un jugador que seguramente era la caveira Imane se lleva la vida de Dauert Van a hacer una masacre estos últimos 40 segundos Vamos a ver qué es lo que sucede exactamente Vamos a ver si puede salir Rebol seguramente Desde ahí le empiezan a destruir todos los dispositivos que tenía Y se lleva en este caso Pretzel la vida de Zedax Rebols hace lo mismo con Zeta Queda Imane eliminando a Rebols Esto queda 3 contra 3 Lo tenemos a Prede utilizando su glass Queda bastante lastimado por la habilidad del Lesion Quedan solamente 22 segundos Hay un poco de smoke que va a impedir seguramente el avance repentino De la gente de Malvinas pero lo tienen ahí bien parado En este caso a Prede con su glass Solamente nos van a quedar 13 segundos Vamos a ver qué es lo que sucede Está bastante complicado esto Mi querido Pero bueno un C4 impecable La baja que hace Skills de la vida de Imane Quedan solamente 4 segundos FG se lleva la vida de Prede La bestia queda solamente en el equipo de Malvinas Pero no va a poder hacer nada No va a poder hacer nada porque se le acaba el tiempo Y esta primera ronda es para la gente de Savage No pararon de lloverse 4 desde esa puerta Increíble Increíble Fue como una lluvia de detonación De pólvora pura Que hizo que la gente de Savage Impida el avance de Malvinas Y de esa manera se llevó a la primera ronda Muy importante de llevarse a la primera ronda Más en una etapa como una semifinal de AGS Sí Te da como una confianza para lo que queda Y también siempre recordemos Ganando lo que es la defensa Sacando la mayor cantidad de puntos posibles En ese rol La gente de Savage Pasamos entonces a ronda número 2 Y repasamos los operadores Tenemos Docaevi, Thatcher, Sofía, Shackal, Thermite Y los defensores van a ser Mute, Mira, Lesion, Castell y Dock Perfecto Tenemos el periodo en el que vamos a ver Si va a haber algún tipo de cambio En la composición de los dos equipos O si confirman efectivamente Los operadores elegidos Pero hay cambios parece en los dos lugares Vamos a ver si confirma Malvinas Sí En este caso, perdón Confirman ambos equipos Tenemos momento de preparación De esta ronda número 2 de banco En el que vamos a empezar a ver El posicionamiento de los drones De la gente de Malvinas Que bastante lo utilizó En el comienzo de la ronda anterior Solamente para posicionarlos Y tratar de detectar desde esa posición Exactamente Yo creo que a lo que va a apostar Malvinas Tanto con el señor Zeta Como con Pre Es a la verticalidad Que le da la escopeta del back Sí Concuerdo con tus palabras Cáncer y seguramente Lo que van a tratar de buscar Es el ingreso Por la zona superior Considerando que las bombas Están en la zona de medio Exacto Vamos a ver Que es lo que decide hacer Malvinas Vamos a ver si puede haber Algún tipo de spawn kill Pero parece que no hay ningún jugador De la defensa En esa posición Para eliminar jugadores Del equipo de Malvinas Empieza El avance De la gente de Malvinas Bastante dispersos Tenemos Una composición Creo que de 3-2 3 por un lado 2 por otro Vamos a ver Yo lo que los vi Es salir muy seguros Sí Por más que estaban separados Como que avanzaron Bastante decididos Tenemos a Pretzel Utilizando su habilidad Con el pulse Detectando En este caso La vida de un jugador De Malvinas Que empieza al intercambio De disparos Está haciendo rappel Ese jugador Vuelve a tratar de detectarlo Se aleja Se va a volver a asomar Vamos a ver si se va a asomar Él a buscarlo Seguramente se va a animar A buscarlo Y lo va a encontrar Se lo lleva Pretzel elimina Y esto está Ventaja para la gente De Savage Que está teniendo 5 jugadores Y Malvinas Que queda con 4 Para esta ronda Número 2 Últimos 2 minutos Cancel X Cómo lo sorprendió Ese escopetazo Tremendo Este destaca Se lleva a la vida De Skills Hace el mismo Z Con la vida De Dauer Esto lo da vuelta Malvinas Lo pone 4-3 En ventaja En cantidad de jugadores Con vida Vamos a ver Qué es lo que decide hacer FJ Lo tenemos a Pretzel También en zona de Z Tenemos 2 jugadores De Savage En zona de Z Empieza Una avanzada Bastante Bastante brutal De la gente De Malvinas Vamos a ver Qué es lo que sucede Vuela un C4 Pero no puede impactar En la vida de nadie Es Z El que se lleva La vida De Pretzel 4 contra 2 Hay nuevo intercambio De disparos De FJ Se lleva a la vida De Z Que está en este momento 3 contra 2 Nos queda 1 minuto 25 Cancel X Y esto no para La vida de FJ Es increíble La vida de FJ Creo que está en 1 O 0 y medio No más que eso Así que vamos a ver Que lo que pasa De Z Acá se lleva a la vida De FJ Está complicada La cuestión Para la gente De Savage Porque está plantado El Zedax Nos queda solamente Revol Vamos a ver Qué hace Revol Se va a llevar La vida De Pretzel Exactamente Esto está 2 contra 1 Vamos a ver Si va a buscar El triple kill O si va a intentar Ir a defusear El Zedax Pero parece que Lo tiene bastante Medido A ese jugador De Malvinas Vamos a ver Qué sucede Se lleva a Revol La vida de la bestia Pero es de ZK De ZK Es quien se lleva Revol Y esto se pone 1 a 1 Yo confiaba mucho En Revol Lo he visto jugar En las cuales Es un jugador De una habilidad Increíble Este muchacho Fijate que yo Dije Me parece que va a ir A buscar el triple kill Porque sabía De que lo podía Llegar a hacer Pero fue Desde ZK El que le puso fin Al sueño Que tenía En este caso Revol Y pasamos Directamente A la ronda Número 3 Y al momento De mencionar A cada uno De los operadores Bueno La gente De Savage Va a apostar Por Mute Castle Lesion Mira Y Ela Y los muchachos De Malvinas Salen Otra vez Con Vax Sofía Thermite Shackal Y Guapa guapa Thatcher Vax Sofía Y Thermite Bastantes cambios Estaba haciendo La gente De Malvinas Los agentes Son los mismos Solo que Rotaron Entre jugadores Exacto Rotó Quien utiliza Cual Digamos Claro Vamos A la etapa Del sexto elegido Que parece que Ambos equipos Lo van a utilizar Exactamente Así es Inteligente Malvinas Llevando la IQ Para agarrar A Pretzel Si Bastante Bastante Interesante Para detectar A Pretzel Justamente Cuando esté Utilizando Su habilidad Con el Pulse Periodo De Movimiento De drones Periodo De refuerzo De sight Lo tenemos En este caso Al drone De prede En este caso Al de De Z Acá También Tratando No solo Buscar Lo que son Las bombas Sino también Un posicionamiento Que Acompañe Al avance Que luego Van a estar Haciendo Exactamente Yo creo Malvinas Tiene que plantear El mismo ataque Que le salió Muy bien Más ahora Teniendo la ventaja De la IQ Para poder ver Ese pulse Si Ni hablar Pensemos Que lograron Hacer Un plant En el side Con tres jugadores Contra uno O sea Que eso ya tenía Una gran Una gran ventaja Vamos a ver Si van A intentar Hacer lo mismo Intentar eliminar Primero la mayor cantidad De jugadores posibles Antes de plantar O si van a tomar Algo un poco Más ofensivo aún Y tratar de plantar Este En cuanto sea posible Pero Conociendo estos equipos Seguramente Primero van a buscar Eliminar jugadores Antes de De ponerse a plantar ¿No? Lo que veo de Savage Es que apuestan mucho Al secuatrazo Tanto con el Pulse Con la Mira Y Rebels Con ese mute Si 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 Ahí lo tenemos Justamente Al Pulse Ah perdón Al Pretzel Con su Pulse Está detectando La vida de un jugador De Malvinas Está en la zona De dinero Vamos a ver Que es lo que sucede Muy inteligente No hacer lo mismo Claramente Cambiar O sea Tiene el mismo personaje Pero usarlo De manera diferente Claro Se está moviendo Por otros lugares De indiferencia Y Mine Se lleva a la vida De skill Con esa Deto Rebels Hace lo mismo Con Yvine Esto queda 4 contra 4 Está bastante peleada Esta ronda Número 3 Va a empezar La carga De DZ Acá Con su Termite Vamos a ver Que es lo que Decide hacer Empieza A asomarse Un poquito Parece que Bueno Está todo el equipo De Malvinas Bastante compacto Es un avance Bastante compacto Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Sucede Si la gente De Zabas Lo va a poder Defender de frente O si van a buscar La posibilidad De mandar a algún jugador A que los encuentre Por la espalda Está Rebels Haciendo lo que Te estoy diciendo Justamente ¿No? ¿Quién va a ser El que se avive De que Rebels Está pegando en flanqueo? Exactamente Alguien tiene que estar Seguramente de Malvinas Mirando hacia atrás Tratando de evitar Que Rebels Empiece a hacer Lo que tiene que hacer Para darle Este punto Para la gente De Zabas Y Rebels empezó Se llevó la vida De la bestia Y esto está 4 contra 3 Ventaja para la gente De Zabas Vamos a ver Que es lo que sucede Seguramente Rebels Al estar espoteado Va a empezar A tomar otro tipo De posición Ya en este momento Rebels ahora Tiene que buscar Ya información Junto con Pretzel Que lo ayude Que le dé Con la habilidad Que tiene Ventaja Para saber Por donde tiene que ir Si exactamente Nos queda Un minuto Vamos a ver Que es lo que sucede Malvinas Como que parecía Que iba a empezar Un ataque Bastante decidido Pero decidió Plantarse un poco Y empezar a hacer Un intercambio De disparos Desde una distancia Bastante considerable Está Dauer Metido bien Dentro del side Empieza Rebels Agachado Y tranquilo Buscando Lo que tiene que buscar La famosa gruga Está espirando Rebels Exactamente Y lo tiene Lo escuchó Me parece que lo va a encontrar Se esto se lleva a la vida De Dauer A ver si Rebels Ay esto es increíble Lo que está pasando No se puede encontrar Y se ve de la posición Un poco Pero vuela Un C4 Y Pretzel Se lleva a la vida Hacia acá Prede Hace lo mismo Con FJ Esto está Dos contra dos Y tenemos Veinte segundos Casi Para la finalización De esta ronda Lo tenemos A Prede Y a Z Por el lado de Malvinas Y está Rebels Y Pretzel Por el lado de Savage Estaba espoteado Lo va a llevar Si señor Pretzel elimina a Z Y esto queda solamente Con un jugador Que es Prede Para Malvinas Vamos a ver Que es lo que hace Si se va a llevar El Zedax Y lo va a plantar En algún lugar Esto está Bastante complicado Bastante tenso Vamos a ver Que es lo que sucede Se pone a plantar El Zedax No le queda otra opción Vamos a ver Si lo van a hacer Pero no Es Pretzel El que elimina A Prede Y esto es una nueva ronda Para la gente de Savage Muy inteligente Pretzel Y mal también El trabajo de Malvinas Nadie fue a buscar Ese Pulse Nadie lo fue a buscar Era obvio Lo que iba a hacer Y bueno Muy bien Se llevó la ronda Muy bien Y vos fijate también Que Pretzel lo esperó Dijo Espero que pase el tiempo Si la única que le va a quedar Es plantar Y cuando se puso a plantar Obviamente lo salió a buscar Y eso le permitió Eliminar al jugador Prede Y darle este punto número 2 Para la gente de Savage Y vamos entonces A la ronda número 4 Con operadores Tenemos a Savage Que va a salir con Jager, Valkyria Smoke, Mirayela Y los muchachos de Malvinas Vienen con Lion, Sofía, Twitch Thatcher y Thermite Perfecto Tenemos Una composición Bastante Creo yo Un poco más ofensiva En este caso Por parte De la gente de Malvinas Vamos a ver Si ese cambio También puede Ser bastante interesante Ese también Y ojo con Pretzel Que ahora va a poder Estar un poquito más libre Porque no está el Shackal Exactamente Va a tener como Digamos La posibilidad De poder moverse Tranquilamente Sin que le detecten Las huellas El Shackal En este caso Ronda número 4 Momento de drones Momento de preparación De Side Por parte De estos dos grandes equipos Que están disputando Esta semifinal Para tratar de llegar A la gran final De la Argentina Game Show El día 28 de octubre Donde vamos a estar todos Exactamente Vamos a estar todos Preparados ahí Viviendo Con mucho entusiasmo Recordamos que La gente de Malvinas Es el roster Que ganó La GDC Del año pasado Es verdad Tenés razón Así que pueden llegar A una doble final Enfrentando a Nocturne Gaming Esta vez Exactamente Y que lindo partido Sería Sería hermoso Que lindo partido Sería Cualquiera de estos dos equipos Que llegue a la final Son grandes equipos O sea que Seguramente en la final Vamos a ver Un gran espectáculo Un gran show Para nosotros Y también obviamente Para todos ustedes Tenemos Dos minutos Casi 45 segundos De ronda número 4 Ventaja parcial Para Saban Interesante que Dauer vaya con la FMG Y no con La escopeta Que es lo que se suele usar Casi siempre ¿No? Claro Cuando uno usa smoke Si Recuerdo las épocas En las que Teníamos la secundaria Con esa mira Aco Y podíamos hacer Cosas que hoy Ya no se pueden hacer Old school Exactamente Esas Son nuestras épocas En las que Vivíamos En Rainbow Y bueno Todavía sigue reforzando En este caso FJ Para colocar Su habilidad De la mira Uy Esa mira Es muy arriesgada Con garage Bastante Pretzel se lleva En este caso La vida de Prede Pone las cosas En ventaja Para la gente De Savage Que está Con un jugador más Eliminaron al Lion O sea que no van a poder Ser detectados En este caso Los defensores Vamos a ver Si hay ese encuentro Rápido entre DZ acá Y la caballera Fascinada Ahora Que perdió en el Lion Ya se llevó uno Exactamente Ya no hay nada Que lo pueda detectar No hay ninguna habilidad Que pueda detectar Su posicionamiento Está bastante Atrincherada Esa caballera En manos de Pretzel En ese piso Superiores Desde DZ acá Desde que empieza La destrucción Pero bueno Logra justamente Pretzel con su caballera Eliminar a DZ acá Vamos a ver Si puede hacer lo mismo Con ese jugador Vamos a ver Si lo elimina Está bastante complicado Se lleva Copetazo Sí señor Pretzel elimina A la bestia Está loco este muchacho Está muy on fire Este jugador Está muy bien Pretzel Vamos a ver Si lleva uno más O no lo puede hacer Sí señor Es increíble Lo que está haciendo Pretzel Triple kill Para Pretzel Y Rebels Completa esto Llevándose la vida De Z Y dándole una ronda más Para la gente de Savage Increíble lo que hizo Esa caballera Les complicó totalmente La ronda la ganó sola Con escopeta Con pistola Con lo que venga Le tiraba con lo que tenía Y era suficiente Para quedarse con la vida De los jugadores de Malvinas Esto está 3 a 1 Damos paso a la ronda Número 5 Y a la presentación De los operadores Bueno vamos a ver Que decide llevar Cada equipo Malvinas que tiene que empezar A buscarle la vuelta A este partido Porque ya se está quedando Un poco atrás Complicado Y bueno Los jugadores ya están eligiendo Los últimos personajes Y Savage sale con Jagger Castel Lesión Caveira Y Pulse Mientras que Malvinas Apuesta por Twitch Back Ash Thermite Y hace apreciado En la finca Hace apreciado En la finca Vamos a ver Si Sucede algún Tipo de cambio En este caso O si se mantiene Bastante útil La finca Obviamente Para levantar A sus propios compañeros También Cuando están caídos Exactamente Creo que por eso Claro Creo que principalmente El pick De ese personaje Va por ese lado En manos de la gente De Malvinas Por la caveira Me parece que lo pensaron Pero no vamos a tener Caveira Sino que tenemos eco Claro Muy bien Savage Es como si la gente De Savage Estuviera leyéndole la mente A la gente de Malvinas Y sacándole un counter pick Constantemente Para evitar Que les sean Del todo útiles Los operadores Que van sacando Bueno parece que van a Defender área abierta También Parece ¿No? Todo indica Todo indica que sí 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 mirá Ya están cerrando todo Con Caster Ya se está preparando Daubert No los va a sacar Nadie de ahí Vamos a ver Cuántos jugadores Pone En el rol de Rome La gente De Savage Si deciden defender Dentro del site O si Simplemente Van a Quedar pocos jugadores Dentro Y van a ser varios Los que van a estar Buscando La humanidad De los jugadores De Malvinas Empieza Revolts Colocando un poco Se van a meter Con todo Pero no No sé cómo Los van a sacar Va a estar complicado Va a estar complicado Y encima Malvinas Tiene la presión Porque está Abajo en el score Así que Vamos a ver Qué es lo que sucede Empieza a hacer La destrucción De esa ventana Huele una flash Vamos a ver Si se asoma ahora Luego de haberla Lanzado Eso me parece Que falta de información Si no Porque la tiró No había nadie Por las dudas Creo que no tiene Ningún drone ahí Así que Tiene que empezar A plantearse Otra Otra forma De juego Un poco más concentrado Cantar un poco más Las posiciones De los jugadores Pero bueno La mayoría de los jugadores De Malvinas Parece que ya está Dentro del mapa Si ya han tomado Posición Del piso superior Solamente está Z por fuera Vamos a ver Qué es lo que hace Tranquilo Está en su posición De rappel La bestia Colocando Su drone Ingrasando nuevamente En el mapa Están esperando Muy bien Creo que todavía Malvinas no se enteró Donde está planteando La defensa Savage Empieza en este caso Pretzel a detectar La vida De un jugador De Malvinas Vamos a ver Qué es lo que sucede Lo tiene marcado Vamos a ver Si con ese escopete Lo puede eliminar Pero no Se escapa Rápidamente El jugador de Malvinas No lo puede descontar En este caso El jugador Pretzel Que sigue detectando Vamos a ver Si vuelve a hacer El intento En este caso De disparar Pero no Decidió tomar Una postura Un poco más Conservadora No sé quién tiene Más problemas Si a los que le rompen El techo O a los que le rompen El piso Exactamente Era buena La manera En la que estaba Tratando Pretzel De buscar a jugadores Del equipo De Malvinas Desde Z acá Haciendo un poco de mira Le va a quedar un minuto A la gente de Malvinas Pero es Z En este caso El que se lleva La vida de Pretzel Sigue el intercambio De disparos Empieza skills Se lleva la vida de Prede Hay un intercambio De disparos Pero es skills Nuevamente El que elimina a Z Con ese doble kill Que se está llevando Y lo está dejando A Savage Con 4 jugadores Muy atento Ese castel Muy atento Y desde Z acá Hace lo mismo Con skills Rebels Compensa con la vida De la bestia Va a volar seguramente Un par de detos Van a ver si van A impactar en la humanidad De alguno de los jugadores Tenemos 3 jugadores De Savage Con vida Tenemos 2 Por el lado de Malvinas Empieza nuevamente El intercambio De disparos 30 segundos Malvinas va a tener Que ingresar Va a tener que eliminar A esos jugadores Como sea Aparte recordemos Que todavía tienen El drone de Echo Así que plantar Va a estar imposible Va a estar bastante complicado O sea que La única opción Que le va a quedar Va a ser la eliminación Completa de los jugadores De Savage Si se quieren llegar A llevar Esta ronda Va a empezar El intercambio De disparos Pero es Rebels Que se lleva La vida De destacan Nos va a quedar Solamente Imane A ver si Imane Puede lograr algo Pero no Rebels Una vez más Dándole una nueva ronda Para la gente De Savage Lo que joga Rebels Diamantes Lo que joga manito Mirá que lindo Ese amuleto Mirá eso Mirá lo que es Pretzel Y mirá lo que es Rebels Que dupla ¿Quién los para Están tomando La delantera De Savage Son los que están Llevando adelante Esta victoria parcial Por 4 a 1 Para la gente De Savage Y bueno Malvinas está aguantando Z y DZK Son los que están ahí Poniendo el pecho Digamos Para tratar de compensar Esto y darlo vuelta Y pasamos entonces Ya a la ronda Número 6 Tenemos cambio de roles Y presentación de operadores Yo creo que Malvinas Es ahora cuando ya Tiene que activar Porque si una ronda más Creo que puede llegar A sentenciar el mapa Tenemos A Rook Lesión Vigil Shiger Dock Thermite Blackbeard Lion IQ Y Sofía Perfecto Bastante Yo diría Bastante también Ofensivo El ataque Por parte De la gente De Savage Blackbeard Thermite Lion Vamos a ver Si hay algún cambio Si En este caso Si Tenemos consideración De que es un mapa Con bastante Digamos Nauza Digamos Una zona bastante Interesante Para atacar Desde lejos O sea que Ese pick De Glace Es bastante bueno Yo creo que Savage va a jugar Más al plant Me parece ¿Vos decís? Me parece que sí Sí, yo creo que quizás Puedan utilizar A FJ Para que haga mira Desde afuera Mientras los jugadores Ingresan Y tratan de plantar Sí, bueno Seguramente él Va a tener que estar Muy fino Para poder Ayudar a sus compañeros Aparte A diferencia De Malvinas Perdón A diferencia De Savage Malvinas Solo tiene Un C4 Y no tiene Smoke Exacto No tiene Smoke No tiene forma Casi De frenar Claro No tiene forma Casi De frenar Un ataque Inminente De la gente De Savage Pero bueno Eso siempre Es ocasional Porque si logran Con algún Roamer Descontar jugadores Vamos a ver Que lo que sucede Salía un jugador De Malvinas A intentar hacer Un Spawn Kill Pero no lo logra Pretzel se había quedado En posición ¿No? Sí, sí Pretzel ya lo había visto Lo estaba esperando Para volarle los dientes Se lo había anticipado En este caso Pretzel Que existía Esa posibilidad Y tenemos Entonces En este caso A Z Con su mira Destruyendo un poco Haciendo un poco De visión Justamente Para En caso de Encontrarse con Algún jugador Por ahí Tener la posibilidad De Eliminarlo Bastante Cerrada La defensa De Malvinas Me parece Creo que no hay Nadie afuera Creo que solamente Hay uno Si no me equivoco Ahora lo vamos A confirmar Pero sí En caso de que haya Hay uno solo Hay solamente Hay cuatro personas Dentro de Zite Un solo Un solo Roamer Vamos a ver Entonces Te digo que Desestabilizó La ronda De ese Spawn Pick Porque los está Haciendo buscar Por todo el mapa Parece que va a haber Un encontronazo Sí señores Zeta Que se empieza a encontrar Con ese Blackbird Vamos a ver Que lo que se da El vuelo 11-4 Pero seguramente No va a impactar No efectivamente No impacta Porque Blackbird Había tomado noticia De eso Y tuvo tiempo Para retirarse Empieza Empieza a quedar Además en esta En esta ronda En esta ronda Vamos a ver 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 Si va a entrar FJ para plantar Vamos a ver Qué es lo que sucede Está tratando Rebol se lleva La vida De ese Takar Rebol hace lo mismo Con la Bestia Y queda solamente Un jugador Que acaba De lograr Plantar El Zedax Que Zeta Se lleva La vida Rebol se Esto está Uno contra uno Esta es la ronda Que necesita Malvinas Para poder empezar A levantar Esta partida Está parado FJ Bastante bien Con su Glass Vamos a ver Qué es lo que hace Zeta Y tiene el Zedax Al lado O sea que en cuanto Se asome Seguramente Zeta Si no hace un Prefire Va a estar bastante complicado Tiene casi la mitad Del tiempo Para defusear El Zedax Se va a asomar Y vamos a ver Qué es lo que sucede Pero no Es Zeta El que se lleva La vida De FJ Se pone a defusear Y esto seguramente Va a ser ronda Número 2 Para la gente de Malvinas El error De FJ ¿Sabés dónde estuvo? Que le quedaba un humo Todavía a ese Glass Y no lo tiró Y no lo tiró Si lo hubiera Utilizado Seguramente Las cuestiones Hubieran sido Totalmente diferentes Pero bueno Eso ya pasó Y esto fue Una ronda La ronda Número 6 Que quedó En el lado De Malvinas 4 a 2 Para la gente De Savage Ahora sí Malvinas consiguió Esa ronda Que tanto anhelaba Esa ronda Que necesitaba Sí o sí Porque si no Se ponían Para Match Point Los muchachos de Savage Y vamos A tener una ronda Número 7 Con los siguientes Agentes Prede va a sacar Una mira Ima in un Echo Zeta un Smoke La bestia Castel Y DZ acá Va a llevar un Jager La gente de Savage Viene con Thermite Back Sofía Twitch Y Ash Exactamente Cancerix Estamos entonces Ya en la ronda Número 7 De esta Segunda Semifinal Tenemos A la gente De Savage Haciendo una especie De intercambio En uno De sus operadores Si te das cuenta Creo que Malvinas También se dio cuenta Claro Que van a ir a jugar Al plant Por eso Ahora llevan Echo Llevan Smoke Si Fue más o menos La intención Que tuvo La gente De Savage En la ronda Anterior Logró Hacer el plan Inclusive Más allá De que Malvinas Había tenido Un Teamkill Recordemos Lograron Llevarse La ronda De todas maneras Así que Estamos ya En la ronda Número 7 En el momento De la acción En el momento De etapa De drones Y de refuerzo De Sight Vamos a ver Que es lo que plantean Tenemos bombas En zona superior En este caso Zona superior Al igual que Lo hizo Savage En la que El pulse Le voló La cara A Iman Pero no van a tener Pulse Interesante eso Interesante porque Va a estar más Complicada en este caso La detección Por parte De la defensa Para detectar Pero bueno Ese Echo Ya está Bastante posicionado Aparte La conexión Que hay Entre el guardo Del conserje Y la bomba de A Está toda Reventada De escopetazos Si O sea Que quien se quiera Asomar por ahí Se le va A complicar Bastante Vamos a ver Que es lo que hace Iman colocando Sus drones Con el Echo Empiezan Ya Los 2 minutos 40 segundos De esta ronda Número 7 Que si la Malvinas La consigue Se va a poner Bastante a tiro Diría yo Si Una vez que Malvinas Agarra ritmo Sabemos que No para Si Es verdad Pero bueno Queda la bestia Siendo eliminado Por skills En un intento De refuerzo De una puerta Eso falta de concentración Me parece Totalmente Esa kill Es una tontería Claro Es como perder Un jugador De esa manera Es como que No tiene mucho sentido Pero bueno Vamos a ver Si se puede Reponer a eso La gente De Malvinas Ventaja Para la gente De Savage Con 5 jugadores Empieza FJ a tratar De eliminar El drone De Imane Mirá donde está Ya la gente De Savage Si Ya está Casi ahí Si 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 Están al lado Del side Y está La mayoría Están los 4 jugadores De Malvinas Dentro del side Si no me equivoco Esto Puede llegar a ser Una ventaja O una complicación Según Como tengan Planteado Cada equipo En este caso La estrategia Elimina FJ al drone Del eco En este caso Vamos a ver Entonces Que es lo que sucede Se viene La carga De Rebels Vamos a ver Si la puede Activar Seguramente Está esperando Que algún compañero Haga mira No Pensé que tenían Un mute Pero no No Seguramente Estaba esperando Que algún compañero Haga mira Por ahí Skills Se lleva La vida De DZ Acá Está complicado Malvinas Se va a sumar Pero se lleva Rebels La vida De Prede Esto está 5 a 2 Ventaja Para la gente De Savage Hay dos jugadores Que están Bastante separados Del lado Del lado de Malvinas Y Main Se lleva La vida De Prede Vamos a ver Que es lo que sucede Nos queda El último minuto Es buena Ese smoke Que se lanza Para evitar El avance De la gente De Savage Sigue tirando Smoke Están acorralados Ya no sabes Qué tirar El pobre ¿Por qué freno Esta gente? El pobre Zeta Debe estar diciendo Intercambio De disparos Último 50 segundos Se va Lo van a encontrar Por afuera Se lleva Zeta La vida De FJ Y Main Hace lo mismo Con Rebels Está 2 contra 2 El Zedax Está dropeado Y Main agachado Haciendo Miralo Tienen bastante marcado Y Main Están aguantando Muy bien Bastante bien Parecía que en un momento Se lo iban a llevar Por delante Pero están Haciendo un buen planteo Vamos a ver Skills que lograba Tirar Esa de esto Pero no lograba Empatar a nadie Vamos a ver Que lo que sucede Y Main Se lleva la vida De AdWord Skills hace lo mismo Que Y Main Eso está 1 contra 1 Vamos a ver Que lo que sucede Zeta Zeta Si señor Eliminando a Skills Y dándole Un nuevo punto A la gente de Malvinas Qué bien Ambos equipos Savage atacando Por un lugar Donde no se ataca He visto Creo que es más El primer ataque Que veo por esa zona Y qué bien Malvinas aguantando Con ese 2x4 Lo que aguantaron Esos dos jugadores Fue increíble La verdad que Fue una muy buena jugada Por parte de la gente De Malvinas Utilizando ese smoke Obviamente Para retrasar El avance De la gente De Savage Y bueno Eso también Fue una parte clave Para conseguir Este nuevo punto Si 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 Y Main Con esa mira Acock del Echo Impresionante No perdonó Para nadie Vamos a salir A la ronda Número 8 Con una cabera Y Main Vuelve a apostar Por el Echo Mute Smoke Dock Termite Back Lion Twitch Y Ash Bien Tenemos entonces La confirmación De la ronda Número 8 Con Estos operadores Vos lo dijiste En un principio Esto iba a ser Bastante peleado Y lo estamos viendo Si 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 Malvinas Está empezando A tomar ritmo Y también lo dije Ahora Quien los para Exactamente Entonces Pasamos a la ronda Número 8 Al momento De preparación Previo Al ataque Vamos a ver Que es lo que propone Vamos a ver Si la gente De Savage Propone Un avance Un poco más Compacto Y más directo Porque bueno Dos jugadores Pudieron parar A cuatro Exactamente Dos jugadores Pudieron parar A cuatro Muy bien Por parte De la gente De Malvinas La forma en la que Se posicionaron No más allá De la habilidad Del Smoke La forma en la que Luego también Se posicionaron Fue bastante útil Para poder eliminar A esos jugadores Me parece que la gente De Savage Se había quedado Sin drones Y eso quizás También no les dio Mucha información Tienen que tener Mucho cuidado Malvinas Ahora con la zona alta Y Están complicados Tienen La zona Superior del mapa Por el cual Le pueden destruir El techo obviamente Y Mirá Fijate que Seguramente La gente De Savage Va a empezar a tomar Posición desde ahí Si ellos Lo que están buscando Claramente es Aprovechar las distracciones Que está teniendo Malvinas Encontrar Como encontraron al castel A ese distraído Y llevarse una baja fácil Es lo que hablábamos Hablábamos de un poco De lo que era La desconcentración Cómo caía la bestia Digamos Intentando cerrar una puerta Y sin embargo Malvinas Se repuso a eso Y logró llevarse una ronda igual Si lo mismo pasó con el TK Exacto Sufrieron un TK Pero Están encontrando La manera de quedarse Con las rondas Más allá de algunas imperfecciones Que están teniendo en su juego Este En este caso Vemos el avance De FJ Que está Junto a Revols Está bastante compacto En este caso Es increíble El que se asoma por acá Es mío Dijo Creo que esta es una de las rondas En las que más le está costando Entrar a Savage Es como mucho estudio Pero se encuentra DZK con la vida De varios jugadores Vamos a ver si lo puede eliminar Sí Se lleva la vida De Fretzel Vamos a ver si intenta el segundo Pero no Es Revols El que elimina a DZK Pero queda bastante tocado Vamos a ver Si eso Va a ser contraproducente Seguramente Para Revols Pero Confiamos en la habilidad Y seguramente Pueda también llevarse varios jugadores Si no me equivoco Están reviviendo a skills Porque está Sin vida Vamos a chequearlo Claro Sí Efectivamente Tenemos entonces Al Back En este caso Volvemos A la cámara De Revols Pasamos por la de Dauert Y FJ Se lleva la vida Dayman Esto está 4 contra 3 Ventaja para la gente De Savage Empieza el intercambio Prede elimina A FJ 3 contra 3 Quedan solamente 50 segundos Tenemos Smoke Mute Y Jager por un lado Y nos queda Thermite back Y Lion por el otro Qué sueldo Que está jugando Malvinas En el grupo confiados Sí Es como que Empezaron a retomar Y Z se lleva la vida De Revols Empieza otro intercambio De disparos Es skills El que elimina A Z queda solamente Un jugador de Malvinas En defensa Que es el señor Prede Vamos a ver Qué es lo que hace Prede Todavía no está plantado El Zedax Pero sabe que Se puede llegar a encontrar Con gente ahí Empieza el intercambio De disparos En una posición Bastante incómoda Porque acaba de vender La posición Acababa de vender La posición Y efectivamente Dauert Elimina A Prede Exactamente No perdona Se mostró Prede En esa posición Y lo eliminó Casi Sin verlo Pero fue increíble Es milagro Me parece que encontró Esa cabeza ahí Y bueno Savage Que ya tiene punto de partida Tiene punto de partida Está En ventaja 5 a 3 Vamos a tener Entonces ronda Número 9 Pero bueno Así como hemos visto Que ha levantado Varias rondas Malvinas Quizás Podemos llegar a forzar Un overtime Vamos a ver Me encantaría Ver un overtime Entre estos dos equipos Te digo Y ojo Con ese blitz Que va a sacar Pretzel Vamos a salir En este punto De partida Con Echo Lesion Mira Jagger Dock Y Savage Para llevarse el mapa Quiere jugar Con Thermite Glass Lion IQ Y blitz Exactamente Tenemos Ah bueno Ahí está Lo que nosotros Pensábamos Que iba a ser Una revelación Una búsqueda De Roamer Intensa Exactamente Si sin duda Y seguramente Acompañado por algún Otro jugador En la espalda Pero bueno Hay un cambio Por parte De la gente De Savage Para tratar De quedarse Con esta ronda Que les dé El primer mapa Y los pongan Un pasito Más cerca De la final Exactamente Esa final En donde Está esperando Nada más Y nada menos Que Nocturne Gaming Nocturne Gaming Que ya lo vimos hoy Y estuvo dando Un muy buen espectáculo Y seguramente Lo va a hacer también El 28 de octubre Cuando estemos todos Presenciando en vivo Esta gran final Que se va a suceder En la Argentina Game Show Mientras tanto Todavía Seguimos En semifinales Vamos a ver Que es lo que sucede Buena colocación Del drone Por parte de Rebels Cuida mucho Los drones Savage Eso me encanta En un equipo Es algo Esencial Creo yo A la hora De atacar Tener un buen Posicionamiento De drones Para poder Ofrecer La mayor Información Posible Para los compañeros Los Tieneskills Que ya detectó Varios jugadores Vamos a ver Que es lo que sucede Elimina La cámara Nadie sale A buscar De la gente De Malvinas Jugadores Por esa zona O sea que Nos vamos a quedar Sin Spawnkills Savage va a jugar Claramente Safe No quieren tener Ni un problema Malvinas también Si No dijo En ningún momento dijo Yo voy a salir por acá No Lo están tomando Bastante tranquilos No pueden perder Más rondas Porque ya Se llevaría En este caso El mapa La gente De Savage Así que Vamos Un DD DZ acá Está afuera Igual que El K-Mine Exactamente Estaba Bien plantado Vamos a ver Que es lo que sucede A ver si el drone De FJ Lo va a detectar Seguramente Vamos a ver Si Ya está Detectado DZ acá O sea que va a tener Que tomar Nueva posición Seguramente Para evitar De que lo rullen Tenemos La cámara De la Bueno Empieza el intercambio De disparos DZ acá Se lleva La vida De skills Vamos Vamos a ver El mapa Nos van a quedar Un minuto Treinta Segundos Esta ronda Número nueve Bastante peleada Hasta ahora Muy peleada Muy agresivo Malvinas Apostando muy bien A esos romers Que tiene Al señor DD que está Esperando La próxima cabeza Para ser sentenciada Exactamente Tiene la ventaja Malvinas Con cinco jugadores Contra cuatro De la gente De Savage Vamos a ver Creo que se da Revol Se lleva La vida De la bestia Pero mirá Lo que encontraba DD Z acá Por ese agujero Llevándose la vida Revol Tiene un jugador Del otro equipo Por el otro costado Pero no lo pude ver Y es Dauert Quien se lleva La vida De DD Z acá Y me parece Que Malvinas Está empezando A quedar sin romers Y esto puede llegar A ser complicado Va a ser un infarto Este punto de partida Tres para tres Cincuenta segundos Cincuenta segundos Tres contra tres Tenemos A la gente de Malvinas Directamente En el piso inferior Directamente En zona de side Vamos a ver Que es lo que va a acontecer Tenemos Mira Echo Y Lesion En defensa Y tenemos Lion Y Q Y Sofía Con vida Por el lado De la gente De Savage Va a empezar Pretzel a hacer la baja No, bueno Va a colocar una Claymore Ahí El problema que está teniendo Savage Ahora es que va a tener que entrar por puertas No hay otra manera de entrar No tiene otra forma No tiene Thermite Para romper escotillas O sea que La única posibilidad que tiene Es directamente por el lugar De donde seguramente Están haciendo mira Los jugadores de Savage Y nos van a quedar solamente 10 segundos Vamos a ver que es lo que pasa Tenemos momento de Lion 7 segundos 6 5 Empieza el intercambio de disparos Alguien se va a tener que poner a plantar Va a ser el señor EFJ Vamos a ver que es lo que sucede Lo están defendiendo sus compañeros Z Vuela Un C4 Mata a Dauer Pero si Es la gente de Malvinas La que se lleva Esta ronda Y le impide En este caso ¿Viste lo que fue eso? ¿Viste lo que fue eso? Es Malvinas El que se lleva Esta nueva ronda Y esto está 5 a 4 Hicieron uso de todo Perfectamente El C4 En los últimos segundos El dron de Echo Excelentemente Para impedir el plant Y Malvinas Que busca El overtime Busca el overtime Porque obviamente Está en ventaja La gente de Savage Me gustaría ver Quizás Un poquito A ver como están Los scores De estos jugadores Porque tenemos Seguramente Kills Para todos lados ¿No? Mientras Esperamos Sale con Mira Echo Smoke Castle Dog Termite Maverick Hace su aparición Lion IQ Y Sofía Ahí tenemos Entonces Los que Mira lo que es Rebels Rebels Con esos 15 kills Y Pretzel Acompañándolo con 9 Y bueno Por el lado De Malvinas Tenemos a Z Y desde ZK También Llevando hacia adelante Al equipo De Malvinas Tratando De forzar Este overtime En banco Si a Rebels Lo he visto jugar En las quali Y es Es una cosa De locos Y lo está demostrando Hoy también Tiene un nivel De juego Este muchacho Es increíble Lo que puede hacer Este jugador En este juego Tenemos 30 segundos Tenemos Una ronda Que puede ser Victoria Para la gente De Savage O Forzar el overtime Por parte De Malvinas Que le daría quizás Un poco más De tranquilidad ¿No? Por supuesto Malvinas Perdiendo este primer mapa Te digo que sería Un golpe anímico Increíble La bestia Que ahora Reforzaba primero Pero reforzó primero A esa puerta Faltaban 10 segundos O sea que no había chance De que nadie lo elimine Bastante Bien pensada esta vez La decisión Que tomó la bestia En cerrar esa puerta Con su castel A Dede no le importa nada No Él no se está jugando Una semifinal de Ajax Él está jugando una casual Sí, tranquilo Tranquilo Están Creo que están bastante confiados Porque bueno Hace Dauer la baja De Dede Zeta acá Bueno quizás la codicia Un poco de Dede Zeta acá Le salió caro ¿No? Me pareció Demasiado Ya lo habían detectado Ya lo intentó una vez Se salvó de milagro Y ahora Dauer Que no Perdona Y más en esta situación En la que están en un punto Abajo Y el otro equipo Si lo gana Ya gana el mapa Me parece que fue una decisión Un poco desafortunada La Dede Zeta acá Pero bueno Lo intentó hacer Lo que importa Es que se animó A hacerlo No le salió Y está en este caso La gente de Savage En ventaja Tiene cinco jugadores Contra cuatro De Malvinas Vamos a ver Qué es lo que sucede Se calmaron un poco Las cuestiones Aparte Tal vez confió Como pasó la ronda anterior Confía en Iman y en Zeta Que se hagan un 5v2 Exactamente Y te vuelvan a ganar la ronda Sí Porque todo puede pasar En esta clasificación de Rainbow Porque los equipos Que están jugando Realmente Son de muy buena calidad Tenemos Minuto 55 Final De esta ronda Número 10 Donde seguramente Ninguno va a querer Dar Nada De más Para Evitar Que el otro equipo Se haga con la victoria Vamos a ver entonces En este caso A Z Está complicado Z Abajo de esa ventana Ya no se puede mover Empieza El intercambio de disparos Empieza FJ Con su IQ A tratar de detectar Algún jugador Perdón Algún dispositivo electrónico Empieza Pred Se lleva La vida de Skrill Tenemos Momento De Lion Para la gente De Savage Vamos a ver Que es lo que sucede Empareja Las cosas Malvinas Esto está 4 contra 4 Empieza FJ De Rebol Se lleva La vida De Aimein Ventaja Para Savage Que está A una ronda Justamente De llevarse Este primer mapa Vamos a ver Que es lo que sucede Está Prede Haciendo el rombo Vamos a ver Si se lo puede Llevar Pero no Bastante complicado Lo tenían Bastante marcado Están muy atentos Los muchachos de Savage No se les escapa Nada Había un jugador de Savage Haciendo rappel Que lo ponía A bastante distancia Bastante complicado Para ese jugador Poder eliminarlo O sea que tuvo que tomar Un reposicionamiento Tenemos 3 segundos Para el momento de De Lion Empieza El tiro de FJ Vuela Una granada Del Smoke Para evitar el avance Por ahí De esa zona Y también Obviamente Poder reposicionar Los jugadores De Malvinas Su defensa Nos quedan Los últimos 27 segundos Vamos a ver Que es lo que sucede Está muerto querido Si Estaba tirándole A un cuerpo Que ya estaba Totalmente deleteado Vamos a ver Que es lo que pasa Empieza Rebels A hacer la apertura De otro Smoke Impide bastante El avance FJ se lleva La vida Prede Bastante complicada La gente de Malvinas Vamos a ver Que es lo que sucede Tenemos el avance Z se lleva A Rebels Nos queda A Dauer Se lleva a la bestia Nos queda solamente Z en el equipo De Malvinas Es el único Que lo puede hacer Pero no Es Dauer El que elimina Z Y en este caso La gente de Savage Se lleva a este mapa De banco Se llevó nomás Savage banco Lamentablemente Malvinas perdió Muy rápido Esa ACO Ese ECO Y creo que ahí Era donde podían Llegar a sacar La ventaja Porque IMAIN Lo había usado Excelentemente Lo había usado Muy bien Y bueno Lamentablemente Lo deletearon Muy rápido Lo deletearon DZ acá Se ofreció A tratar de hacer Un intercambio Bastante rápido Y fue deleteado Eso creo que también Puso en desventaja Obviamente A la gente De Malvinas Después el avance De la gente De Savage Fue bastante compacto Teníamos por el lado De Malvinas Utilizando el smoke Obviamente Para tratar de evitar Ese avance Pero no fue suficiente No fue suficiente Malvinas que Estuvo a nada De remontar Un resultado Que parecía Que iba a ser Un poco Destructivo Porque Savage Empezó muy bien Pero bueno No alcanzó Por poco No alcanzó Por poco Pusieron todo Lo que tenían Para poner Pero bueno Pasamos entonces A una pausa Y volvemos Y seguimos Con el segundo mapa De esta segunda semifinal Volvemos enseguida No se vayan